Me siento como en otro nivel Me siento en otra latitud Me siento muy diferente Más flas, pásame la suda Piro mano, prende el bareto A mi importa un culo lo que me hice diga Yo sé muy bien de qué estoy hecho También sé muy bien todo lo que he hecho Tengo dos perras pa' llamar y no uso trigo Humo en la cocina y los transporto por el highway Cuatro o cinco perras que a mí me quitan lo triste Te escopo la mina en tu nariz y ya no existen Dices que eres calle pero lo que da es risa Un vaso de limpuro como la Mona Lisa Le echo dos mañaneros para ella, eso es replay Le echo dos mañaneros para ella, eso es replay Estamos convirtiendo la pasta en dinero Si toca por el mar dime Popeye y el marinero Mi mamá siempre dijo que yo era un callejero Pero es que yo no controlo mi ambición por el dinero Ellos fronteando, siguen actuando La fiscalía callejera ya te está buscando Por tu cabeza los melones aquí están pagando Y yo en el plaza con una bar en Bulli chingando ¿Qué van a hacer? Soy del barrio Antioquia, digan ¿Qué van a hacer? Que me maten, yo no quiero cárcel Desde la tierra de Pablo, tú me entiendes, parce Tengo dos perras pa' llamar y no uso trigo Humo en la cocina y los transporto por el highway Cuatro o cinco perras que a mí me quitan lo triste Te escopo la mina en tu nariz y ya no existen Dices que eres calle pero lo que das es risa Un vaso de limpuro como la Mona Lisa Le echo dos mañaneros para ella, eso es replay Le echo dos mañaneros para ella, eso es replay En la que en el clavo no cabe Los kilos en la mesa no caben Las palis ya me tienen grave Siento que voy en una nave Dos libras para una semana Quemando mucha marihuana Contando demasiada lana A ti te sapea tu hermana Tanto que hablan y no dicen na' Tanto que roncan pero no hacen na' Mantienen hablando de Pablo Escobar Pero ni su tumba han ido a visitar Mis canciones de cuna te cuento que fueron La bala, la pistola en la cama Y la virgen en la sala Money, lo que quiero es money Enfocado en money, tú que tienes nothing Mi cuerpo en la tierra pero mi mente en Saturno Cantando la zona siempre me iba a doble turno Con el dedo activo pero siempre bien nocturno La malicia por delante sin copiarle a ninguno Dos botellas de moed es lo que hay Enrolo un bareto, nigga, so high Que yo no te vaya a pillar por ahí Porque mi pistola habla y te dice goodbye Tengo dos perras pa' llamar y no uso trigo Humo en la cocina y los transporto por el highway Cuatro o cinco perras que a mí me quitan lo triste Le escopo la mina en tu nariz y ya no existes Dices que eres calle pero lo que das es risa Un vaso de lípuro como la Mona Lisa Le echo dos mañaneros para ella, eso es replay Le echo dos mañaneros para ella, eso es replay Pasan cuatro mañaneros para ella, eso es replay GeHmm Solo sa ibas que yo no te vas a poner él Gracias por ver el video.